Miren, ¿dónde está la gente que escucha? ¡Frontera! 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 ¿Dónde está, tigresito? ¡El aplauso para Truna! ¡Olé, ole, ole, ole! ¡Truna! ¡Truna! Tenemos las primeras que nos metimos de homenaje para cada uno de ustedes que compraron las entradas anticipadas para cada uno de ustedes. Y cortamos un segundo, el aplauso que prometimos. Pauli, para vos, para Manolito Cánovas. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte! 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 El escenario del cuantito es el tornado. Gracias, Machi. La fiesta está aquí. Esto es Truna, la... en el tornado. ¡Ahora sí! ¡Ahora más, señora! ¡Fuerte! 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 En un pueblo sienta las ventas En el pueblo llorando Un pueblo llorando Un pueblo llorando Grupo y su lugar Bien horas que morir Tienes que escuchar No te viena a bookarés Seanos un mirar Por dentro estas vacías No hay ni siquiera A ver ni siquiera Tienes que subir A ver, a ver, ¿cómo dices? Y aunque te duenas, no me despararé Una cualquiera que me canse cantaba A la mujer, con su corazón No tienes que entender, que puedes hacer Y aunque te duenas, no me despararé Un pasatiempo, que puedes subir Y nada más, tienes que entender Que sale el planeta Con las palmas arriba, con las palmas arriba Con las palmas arriba Con las palmas arriba Con las palmas arriba Y aunque te duenas, no me despararé Y aunque te duenas, no me despararé Una cualquiera que me canse en la cama A la mujer, si estás en su corazón No tienes que entender, que puedes hacer Y aunque te duenas, no me despararé Y aunque te duenas, no me despararé Un pasatiempo, que puedes subir Y nada más, tienes que entender Que soy el planeta Un pasatiempo, que puedes subir Y un pasatiempo, que puedes subir Pues aquí no te despararé ¡Veo! 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 Hola a todos, que soy el león que un llor a presión en la vela de vida con un señor león sin entender que el país no tiene la luz de vida por favor no luchas de mi es la gente Yo soy el rey, tu mundo perdido Yo soy el rey, esto es a él Toda la gracia, es que eso tenga perdido No te escabes, ven a mí Descúrdate y enfrenta mis lentes Yo soy el rey, yo soy el rey Ven a saber lo que se siente Yo soy el rey, tu mundo perdido Yo soy el rey, tu sabe Toda la gracia, es que eso tenga perdido ¡Gracias! 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 Seguir con Cristo y las preguntas antes de la vida estaré Si usted me quiera contigo, si usted me quiera contigo Si usted estuviera aquí, ojalá nos tuviera conocido nunca Ojalá nos tuviera conocido nunca Si usted un buen conflicto ¿Te touché? Si usted fuera aquí, ojalá nos tuviera conocido nunca Estas cosas que no nos tuviera conocido nunca Biench was, por lo tanto Ojalá nos tuvo un problema Nada más ¡Vamos! ¡Vamos! Estoy en mi habitación de esta desvistada y todo lo hago ¡Vamos! Soy un desastre y no se me está pasando y no me pasa tus cambios de que quito de que quito ha sacado en el ingreso, puedes disparar de que te hagan siempre estoy descalzando ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!